Y ahora señores, llega su segmento Magia Alrededor del Mundo. ¿Hacia qué lugar del planeta viajaremos? ¿A qué gran talento de la magia conoceremos el día de hoy? Aquí se los presento. Y el día de hoy nuestro avión de la magia aterriza en la ciudad de Miami, Florida para presentar a un gran talento originario de La Habana, Cuba, representante de la magia cubana en el mundo y ganador de múltiples premios internacionales. Pero lo mejor de todo es que es mi gran amigo. Señoras y señores, les presento al gran talento de Omar Ferret. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Omar Ferret. Desde aquí, desde la ciudad de Miami, le envío un afectuoso saludo a George. También a todos los seguidores de su magnífico programa, El Asombroso Mundo de George. Amigos, les presentaré un clásico de la magia, el juego de las tazas. Un sonido increíblemente mágico, el juego de las tazas y las bolas. Son tres tazas y tres bolas. Además, una varita mágica. La bola número uno. Desaparece la número dos. La número tres. Mucha atención. No sabrían que esta también va a desaparecer. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Ahí está. La número uno. La número dos y la número tres. Voy a tomar una mágicamente y hacer que pase de aquí hacia acá. Ahí está. O, por ejemplo, que pase de aquí hacia acá. Ahí está. Y lo que sería mucho más increíble aún es que tomara una, dos, en la punta de la varita invisible. Y se lo vieran con la de la varita. Pero estas tazas y estas bolas tienen aún mucho más mezclas. Por ejemplo, intentar que penetre el solio de la de arriba y llegue aquí. Eso es increíble. Pero más increíble sería que penetrara aquí, penetrar aquí y llegara aquí. Vamos a ver si lo logran. Efectivamente. Una vez más. Y la última. Siempre la más difícil. Les voy a mostrar que quedan dos. Y una por pasar. En la palma de la mano. Y ahí están las tres pelotitas. Y como empecé al principio, tomo la primera. La guardo. Tomo la segunda. La guardo. La tercera. La guardo. Sin embargo, esta regresa. No sé de qué manera increíble venga regresado. Esta la guardo. Y esta también regresa. Esta. La voy a guardar. Y también regresa. Increíble. Y esta última la guardo. Y con un pequeño pase mágico. Aparece una gran bola. Dos grandes bolas. Y para terminar. Un pequeño pase mágico. Y ahí tengo una manzana para mi merienda. Chao. Increíble. El gran talento de Omar Ferret. Qué magia más bonita. Qué elegancia. Gracias, amigo. Espero que estés nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias por compartir todo tu arte con todos aquí en el país. Y a ustedes, chicos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, bueno, recuerden que cada día tenemos un mago de diferentes partes del mundo. Señoras y señores, hay mucho más que ver en el programa. No se despeguen. Yo soy George y este es mi asombroso mundo.